Hola, ¿qué tal? Mirad, voy a ser conciso Levo exactamente donde viste un mes con Ados Lite O móvil que nos dieron en Madrid, Xiaomi Estuve andando con él durante eso un mes Y volví en mi 5 Volví en mi 5 porque me pongo cosas en falta La botón que usasen falta como por ejemplo MIUI e o NFC E a calidad interna da cámara, da cámara interna Entre otras cosas E eso, la verdad es que este móvil va a ser genial Porque eso, tienes dos días de batería sin matarte Tienes una pantalla enorme porque es flipante Es decir, en el mismo cuerpo Vamos a desbloquear los dos En el mismo cuerpo tienes una pulgada más Algo así es que esta brilla un poco menos que esta Esta tiene 600 nits, esta tiene 500 nits Quieras o no fuera, aquí, cuando hay mucho sol Pues notas la diferencia Seguís viendo, pero notas la diferencia E eso, la cámara interna Mirad, de efecto, vamos a hacer una prueba A ver si son capaces de apertura de apps Vedes como es más rápido MIUI en ciertas cosas Abrindo apps es más rápido MIUI E eso que en este Temos un procesador, un 820 que da gama alta Pero ya desde hace dos anos Ten cuatro núcleos a máximo dos 15 Este ten un octa-core, ten oito núcleos Un 625, un Snapdragon 625 A dos Y notas la diferencia en ciertas cosas De que va más rápido MIUI 5 Voto en falta a los 4 GB de RAM Porque este ten su 3 Y cuando ten muchas aplicaciones abiertas Notas la diferencia Y vamos a comparar a cámara interna Porque es flipante O sea, mirad Mirad la diferencia Voy a cambiar por si hay un sol Pero es que no ten color Mirad, es muy mejorado MIUI 5 E eso que supuestamente O MIUI 5 Ten peor cámara Pero A de atrás A de atrás También tengan una ligera diferencia Pero es todo que tenga cámara atrás Y que tenga un modo de retrato Tengan las dos cámaras Entonces, pues claro Y eso da allí puntos Pero sigue siendo mejor esta Entonces a cámara Se paso dos retratos Pues Cámara gana MIUI 5 A batería gana este Se abordixen Pero es un buen móvil Para quien queira un móvil Con una cámara decente Con batería de sobra E non vai a darlle moito Suago procesador Este móvil Perfecto Vale 170 euros Creo Este modelo 64 xigas O sea, xa 4x64 Que vale máis Vale 200 e algo Creo Pero de 3x32 Vale 170 E esta min Pues eu de 3x64 xigas Valeume daquela 260 euros Pero que sigue valendo O sea Vai moi ben E nada Non teño moito máis Que decir Era simplemente Para hacer un análisis Rápido De por que me cambiéi E O que me gusta De cada móvil A grandes rasgos Isto é o que hay que contar Si queredes mirar Como abren as aplicacións Caléme rápido Vale Mirade Para comparar A apertura de aplicacións Xa Vedes como mi Va máis rápido No que a apertura de aplicación E Outra máis Play Store É flipante Agora Pois bueno Igual llegan a dos Pero bueno E O S Explorer Spotify Da como Máis continuidade No No que ven sendo A experiencia de usuario Por lo resto Vai todo perfecto Non teño caís en ningún Son Os sons están ben Tenho un bom sonido igual O Mi 5 Algo Destaca En En agudos Diría eu Eu Hado un light En graves Pero bueno Ah Si non ten o tipo C Parece moi un sacrilexio Porque eu tiña Todo Clavixas tipo C E Podes meterle tamén Un atarseta Es decir T64 xigas internos E ainda por encima Podes meterle Un atarseta microSD O sea Iso está moi ben Ademais Das duas NanoSIM O sea As tres cosas a vez E son moi pocos de ISAM E Nada máis que contar Que Si Android One É moi bonito E tal A mi me parece Me poco personalizable E Prefiro un MIUI E vou seguir Con Mi 5 Unha boa compra Fishing E nada Este o resumo Do Do AdoSlight A comparación Despois de un mes de uso Veña Chao 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 Gracias.